Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarle. Hoy es miércoles 5 de abril y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Leones de Yucatán pierde cuatro carreras a dos ante Piratas de Campeche y sufre su tercera derrota en la Copa Maya. Además, presentan el Circuito Yucatán de Padel que arrancará el 17 de abril. Y también, con anotación de Miguel Mayo, Venados FC empata un gol ante Leones Negros de la UDG. Todo esto y más, mucho más este miércoles en Deportes Tele Yucatán. Mita de semana, como siempre, le agradezco su sintonía a través del 4.1. Además, le recuerdo que nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Estamos también vía YouTube y vía Twitter. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto, primeramente a Cristina y al buen Antonio. Mita de semana, señor Peniche, así es, ya estamos a mitad de semana. Oye, rapidito hemos estado dando el resultado de Yucatán allá en el Nacional de Béisbol. Hoy pintaron de blanco 11 por 0 a Monterrey allá en Cadereyta. Así que segunda victoria del conjunto yucateco de béisbol. Mañana juegan precisamente contra el anfitrión, contra Cadereyta, en punto de las 2 de la tarde. Rápidamente, vámonos con nuestras redes sociales, Facebook, arroba Deportes Tele Yucatán, Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán. Y como siempre, mi compañera Cristina ya está lista con el número telefónico del Anticrisis. Claro que sí, Tony. Estamos recibiendo sus llamadas al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Gracias, Cris. Leones de Yucatán tiene que sacar la garra en la Copa Maya. Los primeros tres partidos solamente ganó el primero ante Tigres. Y ayer, contra el equipo de Piratas en el Kukulcán, perdieron cuatro carreras a dos. ¡Saca el león que llevas dentro! Agarra la garra de Tele Yucatán. Aquí está el reporte. Contra su garra. En su primer encuentro de preparación ante los Piratas de Campeche y cuarto desafío de la Copa Maya 2023, los Leones de Yucatán perdieron este martes cuatro carreras a dos en el Parque Kukulcán. Ante más de 6.000 aficionados, los campeones 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol sufrieron su tercera derrota en sus encuentros de pretemporada. Pese al revés, los Melenudos tomaron la ventaca en la segunda entrada del encuentro con el bambinazo solitario de Cristian Adames. La historia del partido se definió en el octavo episodio, cuando el club campechano fabricó rally de tres carreras para darle la vuelta a la pizarra. En el picheo, el Melenudo Joaner Negrín lanzó las primeras tres entradas y tras escalar la lomita sin correle vistas, Michelle Feliz cerró el partido, por piratas abrió el zurdo Héctor Villalobos y cerró Kay Lascano. Bueno, la rey de los deportes, vámonos al pádel y es que se presentó este mediodía el circuito de pádel. Se presentó este mediodía la que será la primera fecha del circuito Yucatán de pádel, el cual se realizará del 17 al 23 de abril y se jugará en el Padel City de esta ciudad. La primera etapa del circuito es la primera fecha que va a arrancar el 17 de abril, donde esperamos tener alrededor de 160 parejas inscritas de diferentes categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta varonil y femenil A, B y C, donde habrá una bolsa de premios de más de 130 mil a repartir dependiendo cada una de las categorías. En conferencia de prensa se mencionó que se esperan más de 160 parejas y se tendrá una premiación de más de 130 mil pesos. Al ser el primero, esperamos que mayormente serán personas del estado de Yucatán, pero si hay alguien que en esas fechas va a estar por acá, con mucho gusto se puede inscribir y se puede apuntar para jugar el torneo. Finalmente, en la conferencia de prensa se dio a conocer que para las siguientes fechas del circuito, se esperan, asistan competidores de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz. Ayer fue martes de Liga de Expansión en el Carlos y Turralde. Cris nos cuenta todos los detalles en zona de gol. Con gol de Miguel Mayo, Venados FC empata a un gol ante Leones Negros de la UDG. A continuación, los detalles. El yucateco Miguel Mayo Canul marcó a ocho minutos del final el gol que permitió este martes rescatar a Venados FC un empate a una notación ante los Leones Negros de la UDG en el estadio Carlos y Turralde Rivero. Pese a marcar su segundo gol en la historia de seis torneos en que ha defendido los colores del club en la división de plata, Miguel Ángel también recibió anoche su primera expulsión al sumar dos tarjetas amarillas. Para Venados FC Yucatán, este resultado representó su séptimo encuentro consecutivo sin conocer la victoria. Sin embargo, no todo fue malo, ya que al rescatar el empate dejaron atrás la mala racha de dos derrotas al hilo. El primer gol del encuentro correspondiente a la jornada 15 del clausura 2023 de la Liga de Expansión lo marcó al minuto 42 de la primera parte el melenudo Miguel Galván, con un disparo de pierna derecha dentro del área que dejó sin oportunidad al arquero Fernando Tapia. Fue hasta la parte final del segundo tiempo cuando el marcador se volvió a mover. El astado Miguel Mayo remató de derecha un servicio retrasado que le colocó el colombiano Slater Lora. Con este resultado, ya dos jornadas de concluir el torneo regular, Venados FC llegó a las 18 unidades para mantenerse en el décimo segundo lugar. Leones Negros, por su parte, arribó a los 15 puntos y se colocó en la posición 15 de la tabla. Indudablemente ha sido un torneo muy difícil, muy duro. No hemos cumplido con los objetivos trazados hasta el momento. Pero bueno, llegamos a estos dos últimos partidos con la ilusión de poder conseguir los triunfos necesarios para poder meternos entre los 12 calificados. Regresamos contigo, Toni, con más información de atletismo. Así es, presentan el Medio Maratón de Mérida. Se presentó esta mañana la edición 2023 del Medio Maratón de Mérida, el cual se realizará luego de nueve años y se correrá el domingo 30 de abril. Durante la presentación se mencionó que el disparo de salida será en punto de las 6 de la mañana en el remate de Paseo de Montejo, lugar donde también estará la meta. El comité organizador mencionó que además de la distancia del Medio Maratón, también se incluirá una carrera de 7 kilómetros dirigida para categorías infantiles y juveniles, también en ambas ramas. Finalmente, se mencionó que para el Medio Maratón, la premiación constará de más de 10 mil pesos para los tres primeros lugares de cada categoría, mientras que para los infantiles y juveniles, únicamente recibirán reconocimientos de participación. Le invito a que hoy a las 10.30 de la noche nos acompañen en el programa En el Juego, Roberto Vizcarra, manager de los campeones leones de Yucatán en el estudio. Nos vamos, Cris, nos vamos, Tony. Mejor invítanos a cenar mejor, Beniché. ¡Vámonos!